Y continuamos acá con los cinco ediciones famosos, yo soy Viza, yo andala, los saludes, una anécdota muy graciosa, era como una toma en la que, sí. Cantábamos las dos juntas a la cámara y ¿qué pasó? Yo estaba esplena, me creía en ese momento, en la obra de la edición, viste así con la cabeza y aparecés en el pulso, no, 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 no. Está filmada, así que, no sé, si ya viene a la presentación. Un cabezazo. Que, bueno, me arregló la carrera, se produjo con el pulso. No puedo ver, me dio en el pómulo, pero fue increíble porque después lo reproducíamos y lo veíamos y no podríamos, ¿lo tenés ahí? Yo tengo esa. ¿Se lo pasamos para que lo vean? No, no, por WhatsApp. Ahí está. Y ahora lo ven. Tuve una nueva tabla de antes, o sea, yo nunca había tomado tequila, y también se iba a tomar tequila, y salimos las dos del tomate, caminando por la calle, Fue un gracioso, eres una gente haciendo un tono de banalos, ¿sabes? Bueno, me acuerdo de eso. Bueno, vamos a llegar al cuarto número dos, el tema de los auténticos decadentes. El dinero no es todo. Pero, ¿cómo ayuda? Bueno, llegamos al momento en el que hay que contar intimidades. Yo la otra vez que vine, o sea, no se encendía nada porque me ponían pi, 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 así que hay que cuidarte. Bueno, contame una de tus intimidades. Estoy muy violenta. ¿Y vos? Yo también. Te da me la botana. ¿Qué más? Contame otra. Estoy muy colgada, me dio todo. Yo siempre, cuando llego, que tengo la cartera, que tiene ocho mil bolsillos, y estoy, y saco cualquier cosa menos la llave. No sé si a ustedes les pasa. ¿Qué pasa con lo del caminador? Porque ahora no encuentro nada. Saco el pañal, saco el caminador, saco, dice, saco así, y nunca encuentro el teléfono. Digamos, el mejor puesto, el mejor video de la existencia humana, y de quiero, que van a ver, y van a tener suerte. Es verlo casi en exclusivo, porque lo presentamos un par de veces y realmente estamos haciéndolo rotar finalmente. Sí, después de la fecha, lo hicimos rotar, así que es como que está muy nuevito, lo van a ver, se van a emocionar. Todo web, después de número uno, si querés llorar, llorar. Sí, después de la fecha, lo hicimos rotar. Sí, después de la fecha, lo hicimos rotar. La fecha, lo hicimos rotar. Todo vuelve. Una y otra vez, todo vuelve. Todo Richtung. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!